y y y y y y y y Y allá venía un camino desde las tiempas de las asietas que le nombraba uno Camino Real. ¡Ay, amable! ¿Ahí está, profe? ¡No, delicioso! ¡Ay, amable! Hola, soy Julio Ruiz. Estamos caminando el Camino Real. Atrás ha quedado Vicente Guerrero. Estamos en Poanas y nos dirigimos hacia Villa Unión. Esto es Caminando el Camino Real. Después de que Estación Poanas nos diera la bienvenida, nos dirigimos a la cabecera municipal en busca del Profe Gera, nuestro guía, que nos espera a un lado del kiosco. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy bien, soy Julio Ruiz y andamos aquí visitando su municipio. Mucho gusto. Realmente llega a un municipio muy bonito, hermoso, hermoso, que tiene lugares de encanto. ¿Qué me podría contar acerca de Villa Unión, de Poanas, de aquí donde usted labora y hace todo esto? Pues ahora sí que la educación, ¿verdad? No, pues nuestro cuanas antes pertenecía al Partido de Nombre de Dios. Y a partir de 1923, ya cuando surge Villa Unión como cabecera municipal, con la fusión de San Esteban y San Nicolás, ya empezamos a hacer municipalidad. Y a partir de ahí ya tenemos vida propia, ya tenemos recursos propios. Y es donde la gente empieza a esforzarse, a sentirse ya con una identidad propia. Y es donde le echan ganas para cuidar, conservar sus sitios históricos, sus paisajes, que la verdad son una maravilla. Y pues lo buscamos a usted, profe Jera, porque andamos en esto del proyecto de Caminando el Camino Real. Y pues queremos conocer esas localidades, esa gastronomía, esa gente que ha de tener aquí el municipio de Villa Unión, Juanas, todo, de gente pues así que nos reciba cálidamente y pues por eso lo buscamos a usted, profesor Gerardo. No, pues es un honor, es un honor el que me hacen ustedes. Y pues luego entrando a Juanas van a encontrar la estación de Ferrocarril. Pero por ahí tenemos también el Cerro del Sacrificio, que es donde abarca toda nuestra historia prehispánica. Y tenemos sitios coloniales, tenemos haciendas a través de todo el río Puanas. Tenemos muchísimas haciendas desde La Ochoa, que allá se van a encontrar ustedes con un templo que fue construido en el siglo XVII. Y que la verdad es una belleza, es algo único en todo el estado de Urán. Pues yo creo que es momento de ir a visitar esos lugares y que pues con la narración y con la guía de usted, pues tengamos este bonito recuerdo y pues maravilloso, por lo que nos platica, ha de estar maravilloso estos paisajes y pues ahora sí, estamos en sus manos, pues llévenos. No, pues vámonos. Vámonos, ándele, por donde empezamos. No, pues vamos a seguir por este río. Ándele, vámonos, profe. Haremos una visita rápida al Museo Maica. El museo surge por iniciativa del profesor Gerardo Rivera Gallardo y se formó con piezas prestadas, donaciones por los habitantes de Puanas y municipios circunvecinos. Además de personas que coleccionaban materiales históricos, artesanos, pintores, escultores, fotógrafos y por integrantes de la asociación civil Amigos de Puanas, se pueden encontrar objetos prehispánicos, de la colonia, de la revolución y actuales. Música 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 Y pues para seguir el día con energía, el profe nos invita a conocer la preparación y comer un platillo sin igual. Música 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 Pues a probarlo, profe, porque ya se hambre. No, pues sí. Gracias, gracias. ¿Ahora qué? No, pues mire, le presento a Chuyita Porras. Mucho gusto, Chuyita. Que es la persona dueña de aquí del restaurante Los Cazadores y que hace unos riquísimos platillos muy tradicionales de aquí de Nuestro Juana. Ah, pues. Ojalá que les guste. No, pues hay que probarlos primero, ¿verdad? Sí, claro que sí, es la elaboración. Sí, usted díganos para dónde caminamos. Pásele para acá. Pues vamos, vámonos, profe, véngase. Sí, vamos, vámonos. Ok, pues. Ok, mire, aquí está. Este, les voy a decir cómo se hace lo que es de aquí de Villa Unión. Ajá. Aquí en Villa Unión tenemos este chile. Este, aquí se cosecha. Es un chile ancho. Se va a poner aquí en la licuadora todo esto. Se le pone la tortilla para que espese y rinda. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la carne. Aquí es la carne. Entonces, ahorita vamos a moler lo que es esto para la licuadora. Pónganse así. Así. Lo vamos a moler. Miren, este es el procedimiento. Para que muela bien. Pero aquí ya tenemos asonado esto. Entonces, ahorita esto lo vamos a incorporar aquí para que, ya que salga un mole verde. O asado verde. Asado verde. Vamos a ver aquí. ¿Cómo ve? Huele riquísimo, ¿eh? Huele riquísimo. Aquí se queda bien. Mire, ya está bien molido. Ahora nos pasamos para acá. Y aquí ya está, esto ya está a punto. Y lo que hacemos es incorporarlo. ¿No es carne de res? Es carne de puerco. Ah, de puerco. Sí, es un asado de puerco. Entonces, ahora ya vamos a esperar de que hierva y sazone. Y que ya desgusta. Ah, sí, se ve fácil, pero pues tiene su... No, 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 se ve fácil, pero tiene su ciencia. Y más que es el chile que aquí se da, ¿verdad? Se da, aquí. Ese es el ingrediente. Aquí cosechamos el chile. Es una de las cosechas de aquí de Villa Unión. Ah, perfecto. Ahora también tenemos este, miren. Aquí tenemos para una ensalada... ¿Ese es otro platillo? De nopales, sí, este es otro. Esta es una ensalada de nopales. Ajá. Este nopal es de aquí. También. También es de aquí. ¡Órale! El tomate es de aquí, la cebolla es de aquí y el cilantro es de aquí y el chile también es de aquí. Todo esto es de aquí de Villa Unión. Eso es lo característico y eso es lo que hace que tenga su sazón y su toque especial, que todos los productos son de aquí de Villa Unión. Este no más. No, el arroz es de arroz chino. Menos. Este, este, estos nopales están pero súper riquísimos. Para mí, para mi sazón no hay que me compara el sazón de, digo, el sabor de este nopal a los que yo he probado que traen acá de Aguascalientes, de Guanajuato. No. ¿Qué dice? Este es el... El de México tampoco me gusta. Este es el rico. Este es el rico. Ahorita que lo prueben, pásenme en una cuchara, por favor. Vamos. Vamos, muchacha, la cuchara. La cuchara. Sí. Ah, miren, este es de fresomo. Ah, miren, también tenemos fresa. Esta fresa... No me diga que... Es cultivada aquí, en Villa Unión. Pues oiga tú. Esa la cultiva un hermano de él. Mire, profe, ya vimos que hasta las fresas trae acá. Oiga, qué rico. Le hicimos una agua de fresa. Bueno, ese es otro. Ahora sí, todo made in Villa Unión, ¿verdad? Sí, todo, todo aquí. Vamos a incorporar todo esto. Así. Vamos a incorporar esto. Así de... Vamos a hacer una ensalada riquísima. Ahora sí, vamos a probar mole, verde, vamos a probar una ensalada con productos totalmente cosechados, regados, cortados por gente de aquí de Villa Unión y de aquí también que los consumen. ¿Y todo esto se consume aquí, profe, o también lo exportan? También se exporta, se venden a los pueblos, incluso hasta Durango al mercado también se lleva cuando hay muy buena cosecha, cuando hay excedentes. Pues realmente se lleva. Y el chile de aquí de Puanas es preferido, ¿eh? Y es preferido no nada más aquí en Durango, sino también acá en La Laguna, en la Ciudad de México. Total, ¿por qué? Porque la tierra da un sabor muy especial al chile. Un sabor especialísimo, riquísimo, ¿eh? No, pues ya se me está haciendo la boca aquí la ensalada, el mole verde. Sí, el mole verde y luego tenemos unos chiles rellenos de chile pasado, que también es de aquí. Chiles rellenos de chile pasado. Haga de cuenta que es el chile verde que les mostré ahorita. Bueno, ese se pone a asar. Se asa y luego se pone a secar. Es un procedimiento. Órale. Y uno lo puede hacer, también puede hacer un guisado de chile pasado, o puede hacer chiles rellenos. Se pueden hacer varias variedades de comida con ese chile. Genial, pues ahorita vamos a probar todo esto que está delicioso. ¿Lo puedo agarrar una fresita? Claro, ya están desinfectadas y lavadas y todo. No le hace así mero, ¿verdad? Así mero. Bueno, aquí está ya la ensalada. Ahora pasamos a ver el sazón. Este, mire ya cómo quedó. Ya está espesito, ¿verdad? Ya está espesito. ¿Se fijó cómo espeso? Sí. Y eso, este ya está. Ese, ya acabamos con el primero. Me imagino que estos son los chiles. Estos son los chiles, pero ahorita vamos a ver el procedimiento. Ah, acá, esto ya es el producto terminado y ahorita... Sí, terminado. Vamos a... Y ahorita nos va a mostrar otros chilitos. Este es chile pasado. Este ya está preparado, ya tiene aquí queso. ¿Ese es chile pasado? Sí, este es chile pasado, mire. Entonces, este ya lo vamos a hacer así. Y ahorita lo pasamos al sartén. Venga. La lampreada, ¿verdad? La lampreada, ya lo lampreamos. A ver si sea un poquito una que otra cosa de cocina, ¿eh? Sí, no tiene que saber. No, sí. Sí, sí. Dijo mi abuelanita que aprender a cocinarse por si le toca a alguien que no sepa hacer nada. No, es que sabe que decía una de las cosas mi mamá. Y no me deja mentir el profe. El profe aquí. Que ella decía. Tiene uno que saber hacer las cosas para saberlas mandar. Sí. Si no, ¿cómo las va a mandar? Muy bien dicho. Después ahí anda mandando gente que no sabe ni cómo se hacen las cosas y ahí está poniendo en... en aprietos a los demás. Miren nomás. Ahí está el chilito pasado relleno de queso. Muy ricos. Muy bien. Ahorita ustedes los van a disgustar y ustedes van a... Ahora sí que de todo. Buffet. Buffet aquí en los cazadores. No, tengo también buffet. Tengo todo, todo. No, le digo buffet porque vamos a probar chiles pasados, mole verde, vamos a tener un agua de fresa y también tenemos la ensalada de nopalitos con todo hecho aquí y todo. No, pues, profe, ya es justo y necesario mover el bigote, ¿verdad? Pues no, está muy bien. ¿O usted qué piensa? Pues está excelente, ¿verdad? Y lo empanizado, ¿cómo se hace o cómo lo realiza? ¿Y el frijol es con harina? ¿Ya? Sí. Con harina. ¿Con harina? Sí, se le pone harina. Nada más, mire, se remoja. El chile este está durito. Sí. Y se remoja, pero tiene que saberse remojar de modo de que no se desbarate, porque si se desbarata ya no lo puede rellenar. Tiene un término, tiene que quedar un poco durito. Entonces ya se abre, se acomoda, se le pone el queso y lo ya se harina. Para eso ya se batió el huevo para capearlos y lo ya se capean y se quise. Ahí está. Ahí está, profe, ya le pasó la receta, pues, cuando vaya a hacer usted el chile relleno. Son secretos de cocina. Sí, no, no. Y fíjese, ahora sí que andamos hasta la cocina, nos metimos hasta la cocina para ver, ¿verdad? Sí. Pues para ver este procedimiento de estos platillos típicos y de toda esta gastronomía y de todo esto que se puede consumir y comer aquí. Y sepan que todo lo que ustedes van ahorita a probar, a disfrutar, es de aquí, de Villa Unión. ¡Ande, qué rico! Tenemos invernaderos, tenemos cebolla, chile, anchos, jalapeño, puya, de todo. Y ahora sí que usted, pues, utiliza lo que se produce aquí, ¿verdad? Sí, así es. Y por eso tiene, pues, por eso es ese, a lo mejor característico, ese sabor de todos los productos que aquí, gente que venimos de otros lugares y venimos a probar y que diga uno, ah, sabe, sabe rico, diferente. Sí, no, 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 la toda, bueno, la gente que viene nunca se va con un mal sabor de boca de aquí. No, pues no, y hasta repite, ¿verdad? Hasta vuelve. Sí, luego se vuelve a repetir. Sí, pues. Dice, ya no me cabe, pero después regreso. O póngamelo para llevar, ¿verdad? Sí, así es. Pues esperemos que nosotros seamos de esos que podamos repetir y repetir y decirle, y tráigame otro. Y ahora tráigame de esto, profe. O acá, ¿a qué le quiere entrar usted, profe? A los chiles rellenos, a la ensalada o al mole. A toda. Ahí nos va poniendo, este, un pedacito de cada cosa, ¿verdad, profe? Sí, le digo que aquí este restaurante de Chuyita se ha convertido en muy tradicional. La persona que venga a Villa Unión y no venga al restaurante de Doña Chuyita, ¿te da cuenta que no vino a Villa Unión? Es como si nomás pasó, ¿verdad? Sí, que no vino a Villa Unión a nada. Ok, pues yo por eso vine, por eso dijo el profe, necesitamos venir a ir a probar la comida de Villa Chuyita a los cazadores y por eso venimos y sirve que vamos a conocer toda esta exquisita gastronomía que se da aquí en Villa Unión, Poanas y toda esta hermosa región de aquí de Durango y pues, ande ya, profe, pues vamos, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Ya nos esperamos que nos sirva y todo. Muy bien, pues vamos a probar la comida. Yo lo voy a probar y le falta nada más la agüita de fresa. Gracias, gracias. Adelante, adelante. Ay, amable, ahí está, profe. No, delicioso, esto es todo. Víjole. Pues ahora sí, profe, provechito. No, pues vamos adelante. Ahora sí que... Lo que se produce aquí en Poanas se produce bien. Pues ya vi que muy bien, provechito. Y pues venga. ¡Gracias. 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 El profe ahora nos lleva a conocer el taller del artista plástico Jaime Galindo. El taller de arte y la Poguana es semillero de artistas locales. La entrada aquí es centrar un mundo mágico de creatividad, de arte y aquí tenemos el taller. Pues pasemos. Miren, él es Jaime Galindo. Hola, mucho gusto Jaime Galindo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Jaime, gusto saludarte. Pues el profe nos platicaba de un taller, especialmente de un artesano, de un artista. Y ahorita que venía entrando, ahora sí que veo todo un mundo de arte aquí, esculturas, pinturas, grabados, muchas cosas. Y me gustaría que me explicaras un poquito acerca de tu mundo, tu taller, tu refugio, el lugar de inspiración, el lugar de... Pues que me platiques tú, Jaime, ¿qué onda con esto? Bueno, somos algo así como que una especie rara por estos rumbos de nuestro municipio, de nuestro estado. Ustedes saben que nuestro estado de Durango es un estado muy rural, gigantesco, lleno de pueblos. Entonces, existe poco la actividad artesanal en el medio rural, existe todavía menos la actividad artística. La idea de abrir el taller es para fomentar precisamente la cultura en el medio rural, donde no pasa absolutamente nada. Nuestras autoridades no se ocupan del medio rural, centralizan la cultura en la ciudad, los presupuestos se van para allá, y acá en el medio rural no pasa absolutamente nada. Entonces, no es que yo tuviera la intención de saludar al mundo, pero tengo un compromiso social. Y no quiero que les pase a los jóvenes lo que a mí me pasó cuando yo era un niño y un joven, que con la vocación y las cualidades que yo tengo, nadie adivinó a descubrirla. Entonces, yo tuve que salir a la Ciudad de México, al extranjero, para aprender técnicas, para aprender lo que era el arte en general, el arte universal y conectarme en esa dinámica de la creación del arte. Entonces, regreso y lo primero que se me ocurre es instalar un taller donde yo enseño a los jóvenes de la comunidad gratuitamente. Hablo con las autoridades ejidales y me prestan este granero, que es de los años 60, que estaba abandonado. Y ahí empezamos a un proyecto independiente, porque no lo financia en el gobierno municipal ni en el estatal, sino que hemos bajado recursos a través de los diferentes programas de la cultura. Y es como sufragamos algunos gastos del taller. Yo no les cobro a los muchachos, no les pido cooperación. Lo único que pido es seriedad en el aprendizaje y que demuestren que tienen vocación. Porque no ando entreteniendo a los hijos de los padres, ando buscando genios. Así es. Yo no pierdo mi tiempo con muchachos que no hayan que hacer por las tardes. Yo quiero descubrir talentos, que sé que los hay en mi sociedad. He descubierto ya varios. Mi esfuerzo no ha sido en vano. Practicamos, como ya lo decía, diferentes técnicas. Grabado en madera, talla en madera y lo que se acumule. Experimentamos con diferentes técnicas, diferentes materiales. Le hacemos a la arqueología incluso. Aparte, no solamente enseño a los muchachos asuntos de cómo mover las manos, cómo usar las herramientas, sino la cultura es un concepto amplio y el acceso a la cultura es un derecho humano. Que no, del cual no gozamos, en medio rural. Tenemos una sala de lectura que nos dio el Instituto de Cultura. Tenemos el proyector, tenemos el cine de arte, una gran colección. Y yo trato de inducir a los jóvenes hacia ese gran arte. La pintura, la literatura. ¿Qué me autoriza para ser un instructor? Bueno, tengo más de 20 años. Tengo récord en haber ganado premios estatales de artesanía. He ganado uno de grabado a nivel nacional. Y me autoriza mi sinceridad hacia los muchachos. Mi interés genuino. Yo no les cobro. Mi pago es cuando ellos aprenden alguna cosa. Y digamos que todas las piezas que realizas tienen un toque de aquí de la comunidad. ¿Cada pieza está inspirada en algo de aquí de tu comunidad? Sí y no. Porque vivimos una sociedad relativamente nueva. Si nos comparamos con los del sur, que tiene una tradición milenaria en contra de creación artesanal, nos vamos hacia el norte y nosotros existimos como sociedad prácticamente a partir de la reforma agraria. Se repartió la tierra de las haciendas. Había poco arraigo en la práctica de las técnicas artesanales. Es decir, se hacían ollas para el agua, para la cocina, canastas para cargar verduras, frutas. Y como no estaba tan arraigado, la tradición artesanal, a la hora de que se invade el mercado con productos industriales, y después optamos por comprar la poca tradición que había para fabricar objetos artesanales con las manos, se pierde. Y todos los días, aquí el profe no lo va a negar, se va perdiendo, así como se van perdiendo palabras de uso como un regionalismo. Es decir, como que la sociedad tiende a cuadrarse, a homogeneizarse y vivir en un círculo cerrado, un círculo cerrado de consumo. Eso es algo, eso es un crimen, es lo que hace el capitalismo. Nos infunde, nos induce al consumismo. Se dice, si no consumes, no vales. Es un crimen, es una filosofía criminal. Pero, te digo, parte de nuestro trabajo es más que nada innovador. No tenemos mucha tradición, mucho arraigo en las técnicas ni en las formas. Entonces, prácticamente estamos innovando en nuestro trabajo. ¿Y tu materia prima? ¿No solo es la madera, por lo que veo, volteamos a ver un poco alrededor? Yo he experimentado técnicas desde que soy niño, prácticamente. He experimentado técnicas buscando siempre la innovación y sobre todo que en la técnica vaya de por medio el uso de las manos a un nivel, una interacción con la materia a un nivel muy alto. Por eso preferí la escultura, la ardua técnica de la talla en madera. Es dificilísimo. Han venido muchos muchachos y se echan para atrás, de plano, no puedo, no puedo. Imagínate un tronco sólido, cerrado. Tienes que liberar las formas a puros golpes. Es fuerza bruta. Y obviamente una herramienta indispensable es la paciencia. Y como nuestros jóvenes no tienen paciencia, están habituados más bien a manejar botones y ver imágenes. Tres tecleos les produzcan una imagen. Para ellos no tiene sentido ponerse a querer liberar una forma atrapada en un tronco sólido. Entonces es muy difícil. Y usamos grado de madera. Todo lo relaciona con madera. Es principalmente nuestro gusto. Lo orgánico es una cosa importantísima. La madera es un material orgánico y la interacción con esa materia prima lo hace uno sentir vivo. ¿La pieza más difícil que has hecho? La pieza más difícil. Todavía no la hago. Todavía no la haces. O sea, todas las que hemos visto las has podido hacer. Por eso dices que todavía no la haces. De hecho, para alguien con mi experiencia y con mis ganas de trabajar no es imposible. ¿Y algo que quede pendiente? Algo con lo que hasta ahorita estés con las ganas que digas, no, ya lo quiero hacer, ya. Bueno, mis cuadernos están llenos de bocetos. Donde más que hacer artesanía quieres obra de arte. Yo soy un artesano que quiere ser artista. Trabajo para ser artista todos los días. El artista es una persona que tiene mucha sabiduría. Lleva muchos años de ser artista. Por eso a mí me sorprende que cualquiera se asume como artista. Incluso exhibiendo sus ejercicios, ¿no? Yo lo exhibo mucho porque todo lo que hago lo considero ejercicio. No he hecho mi obra maestra todavía. Y me dices que una obra difícil, bueno, son obras muy difíciles, pero técnicamente y formalmente son difíciles, pero solo lo difícil es estimulante. No nos gustan las cosas fáciles. No, a nadie. Y pues, ¿cómo ve? ¿Qué me puede decir usted, profe, que conoce aquí a Bautil? No, pues realmente es una persona que convivimos de jóvenes, jugando fútbol juntos. Y ya lo veía con esa práctica, con esa visión ahí, cuando está uno chavo, ¿verdad? No existía este acercamiento aún, sino que ya está después que empezamos ya, que nos reencontramos y que me acerco con él, nos saludamos con afecto y todo, y empiezo a admirar cómo él empieza a crear y a crear y a crear, y cómo empieza a contagiarnos y a interesarnos sobre lo que él está haciendo. Y la verdad, pues esto, las creaciones de él son maravillosas, pero está contagiando a más gente. No digamos en gran cantidad, pero sí está contagiando a gente que posiblemente puedan traer más trabajo, más proyectos más adelante. Genios, por lo que dice, está buscando genios, y pues eso no se da en todas las esquinas. El asunto es que sí estoy buscando genios, pero también estoy buscando ayudar a los muchachos que descubran su capacidad intelectual, espiritual, su sensibilidad. Ustedes saben que vivimos en un país lleno de muertos, de asesinatos. Es gente que se les ha alterado su forma de percibir la vida, su forma de sentirse, su forma de emocionarse. Yo nomás quiero ayudar un poco a recordarle a los jóvenes que somos seres humanos, que estamos llenos de cualidades, y nuestros placeres principales son gratis. Es decir, usar la imaginación, usar nuestra capacidad de emocionarnos, eso nos hace los verdaderos seres humanos. Además, un acceso a la cultura nos llena como seres humanos. No andes buscando fuera de ti lo que tienes dentro de ti. No andes buscando en lo material algo que no es lo que te va a ayudar a sentirte vulnerable. Lo que te hace perder ese sentimiento de vulnerabilidad es conocerte a ti mismo, conocer tus capacidades intelectuales, espirituales. La cultura para eso sirve, el arte para eso sirve. Es decir, detona tu sensibilidad y tú puedes, tú ves más, tú oyes más, tú percibes más, tú ves más, tú entiendes más. Tenemos una sensibilidad grandísima los seres humanos y desafortunadamente nadie nos ayuda a irnos por ese rumbo, a descubrir nuestras verdaderas cualidades. Nos pueden desviar, pero nadie nos guía hacia donde debe de llegar el objetivo. ¿Y qué sigue? Ya has hecho artesanías, ya has hecho varias piezas y todo, pero ahorita, ¿qué sigue para Jaime? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente pasito de muchos objetivos que me imagino que tienes? Ser un artista. Artista. Eso lleva muchísimos años. 50 y quizás no lo logre. De eso estoy consciente. El que ellos, los estudiantes, los aprendices, sigan cultivándose. Son muchachos de 18, 20 años, 14 años. Yo les digo, tienen todo el futuro por delante, nada más consuman cultura. Donde vean una película, un libro complicado, ahí es donde deben enfocarse. La cosa fácil lo enseña. Es como los elogios, no enseñan. Enseñan las críticas. Cuando alguien me dice, oye, a alguien me criticó, pues invítame una cerveza, porque esa gente es la que te va a ayudar. Nosotros no. Si alguien te elogia demasiado, no. Y además si necesitas demasiados elogios. La mirada está hacia otro lado, está apuntada hacia afuera. Entonces, lo que queremos es seguir creciendo, claro, hacer exposiciones, sostener nuestro trabajo en el Estado y en el país, fuera del Estado y obviamente en el extranjero. Claro. Porque queremos llegar a un nivel técnico y artístico elevadísimo. Nos medimos con los grandes maestros, ¿no? No nos medimos con el vecino que no sabe trabajar. Nos medimos con los grandes maestros, no nos importa que nadie nos conozca todavía porque estamos prácticamente olvidados. Pero es el laboratorio donde estamos experimentando, estamos trabajando y estamos perfeccionando nuestra técnica. Nunca se deja de descubrir. Cuando es el arte, es un asunto infinito. Como la música, la nueva composición musical. Cuando pones una y esa composición parió varias ideas. Así es el arte, nunca termina. Un concepto trae este concepto. Esto está empezando apenas. Espero me dé tiempo. Claro. Para hacer alguna obra maestra. No, no, vas a ver que sí lo vas a hacer. Nosotros vemos y vemos muchísimas piezas. ¡Wow! Con una dedicación, con un amor, con un esfuerzo inimaginable. Y pues eso es lo que hay aquí. Muchísimas personas, comida. Pues hay muchísimas cosas que hay aquí en Puanas, en Villa Unión. Esperemos seguir descubriéndolas. Seguir encontrándonos gente como Jaime, que tiene amor por lo que hace, amor por donde vive. Y pues amor por la vida y tratando de llevar esta semilla hacia la gente, hacia las demás personas. Pues yo agradecerte que nos hayas abierto tu taller, que puedas dejar que admiremos tus piezas. Y pues muchísimas gracias por recibirnos. Profe, gracias por traernos y presentarnos a estos maravillosos personajes que... Pues que dice que están en el olvido, pero resurgen como el Fénix, ¿verdad? Que saldrán de ahí de las cenizas. Y pues muchísimas gracias por todo. Síguele echando muchas ganas. Y pues esperemos también nosotros poder algún día ver tu obra maestra. Claro. Tenemos 20 años. Bueno, pues aquí andaremos todavía. Bueno, pues continuemos, profe, con esto maravilloso que nos ha venido platicando y haciendo. ¡Vámonos! Probaremos licores hechos con todo lo que hay en la región. Pues ahora, ¿dónde andamos, profe Jera? No, pues miren, ahora los traigo a un lugar, este, la verdad que visitamos todos, este, con el profesor Santos, que él se da la tarea de iniciar a elaborar vino a membrillado. Y ya derivado de la membrillado, ya vienen las demás frutas, pero son puras frutas de aquí de la región. No, pues eso, ya nos hemos encontrado con mucha gastronomía y muchas cosas. Profe Santos, un gusto conocerlo y pues venimos a ver, solo a ver, profe, o podemos, podemos degustar algún, algún, algún vinito. Que, aparte de los licores, ¿qué más es lo que, lo que hace, profe? Bueno, ahorita nosotros, esta microempresa, nace a través de que, de ver que, de utilizar las frutas silvestres de aquí del municipio. Este, como es el caso del mesquite, el nopal, la mora, que son unos frutos que no se utilizan por la gente, no, o sea, se está tirando toda esa fruta. Entonces, ahora nosotros les compramos esa fruta a la gente, se ayuda a la gente, y nosotros elaboramos la mermelada y el licor, licor de frutas. Ya ven que el licor está hecho a base de jugo de frutas, miel y alcohol, y fermentado. La fermentación, no es destilado esto. Esta, tenemos el licor de chile, son 26 clases de licores diferentes. Oiga, de chile, de este también que vi uno que me sorprendió, bueno, de mezquite, que uno nada más ve el árbol, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? De elote, de, bueno, de nopal, imagínese. Este, de mora, también hay mezcal, de fresa, de fresa. Entonces, conforme, como esto es eventual, este, por temporada. Por temporada, ¿es cuando? Ahorita está la temporada de la mora, de la fresa, y estamos haciendo licor de fresa y mermelada de fresa. Y luego vienen los ciruelos. Ciruela. Y vamos a hacer el licor de ciruela y mermelada también. O sea, utilizando todo lo que, lo que hay en nuestro municipio, ¿verdad? Dándole, y luego presentándonos en eventos, donde, donde vamos a, llevamos los productos para que la gente vea algo que no está en el mercado normalmente, ¿verdad? Como el caso de, de los vinos esos de mezquite, de nopal, de chile, pues son vinos que normalmente no los encuentran. Ajá. Y nosotros los estamos haciendo, los estamos elaborando, y estamos, aparte de esto, este, estamos haciendo el pinole. ¿Pinole? El pinole, este pinole es de maíz pinto, este pinole. ¿Y para qué lo usan? ¿Qué, qué es como un...? Ceratol. Ah, ceratolito de pinole. Es de pinole, aparte del maíz pinto, no le ponemos nosotros azúcar. Ah. Lleva janela, lleva... Lleva... Ah, huele bien rico. Lleva anís y lleva clavo de comer. Pero ese es puro maíz pinto, que es el que se siembra aquí en la región. Hijos. Se siembra también el maíz blanco, ¿verdad? Pero el especial, el especial para la tole, pues es el maíz. El maíz pinto. Y este otro, este viene siendo pinole de los siete granos. Siete granos. Esos de los siete granos, o sea, quesos y abanabas, ventejas. Chícharos, trigo, maíz, avena. Y pues, y aparte el ingrediente secreto, las ganas y el amor por lo que hace. A veces, eso cuando dicen, ¿cuál es el ingrediente secreto? Pues a veces no, hay simplemente el gusto y el cariño por hacer esto que se está haciendo. Y pues, es algo sorprendente y algo como de ejemplo, que la gente que vive aquí en el municipio, lo que se produce en el municipio, se consume, se ayudan entre todos ustedes. Y esto, pues le da un valor agregado a que es 100% de Villa Unión. Y pues, yo quisiera que me regalara un poquito, que me dé una muestra del de fresa, porque ayer probé un agua de fresa, o probé el agua de fresa, deliciosamente. Y pues ahora el licorcito, deme uno chiquito, oiga, después me pico, es que después me pico. Me conozco, profe, me conozco. Me conozco, miren nomás, ay, de fresita. Ay, échale, échale, ay, mero, ahí está bien, para no vernos tan golosotes. Anda, hasta se me antojó para un raspado, fíjese. Pues, dejen nomás que le hicieran al profe para comentarnos un saludcito de todo esto que estamos viendo y que vamos a ver y todo. Pues, salud, profe. No, salud, salud, salud. ¡Ande! ¡Rico! ¡Delicioso! No, hombre, si le damos una probada a todos esos, creo que ya no me voy aquí, aquí me ando quedando. Muy rico. Este es el licor de mora. Todo el pueblo tiene las calles moras. Donde quiera, y lo triste es que las ve uno tiradas y ahí, y ahí las, se va haciendo mermelada, pero pues de tanto que las pisa uno ahí todas las calles, ahora sí que moradas. A ver, vamos a probar de las moras. ¡Ande! Ahí está muy bien, ahí está muy bien. Un provecho, ¿verdad, profe? ¿Está bien rico? Sí. Como aperitivo. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué saborcito! Realmente. Y de esto mismo sacamos nosotros las mermeladas, las mermeladas de fresa. Y totalmente natural, ¿verdad? Sin tanto químico, ya ve que ahorita todo lo que están vendiendo ya trae más químicos que fruta, ¿verdad? Ya puro endulzante y todo. Y aquí no, aquí es la fresa, fresa esa que aquí siembran, aquí se da, aquí se hace la mermelada, aquí se hace licor. Y acá tenemos la de chabacano, delicioso chabacano. Ahí es para que se la aviente en un pan, en un pan tostado, para que se la coma así con el dedito y pues todo, que la pruebe uno. Y pues, ¿qué? Este es de nopal. Son como las exóticas, ¿verdad? Así como que hay de nopal. Y cuando vienen le compran, pues es increíble ver tantos sabores, de tantas. Aquí está la de mora, mire. La de mora. No, pues, pues genial. Conocer estos lugares, conocer gente que hace productos artesanales, que todavía le imprime, este, ahora sí que lo natural. El esfuerzo, ahora sí que mano de obra, artesanal totalmente. Y, ¿qué tenemos aquí? ¿Churritos? ¡Churritos! Ah, tenemos nopales tiernitos, deshidratados para, pues ahora sí que el que no quiera engordar, ¿verdad, profe? Que quiera botanear y no quiera comprarse ahí los chetos, pues se compra los nopalitos. Este, ¿y cómo se pudieran comer estos nopalitos? ¿Así secos nada más? Así secos nada más que se... ¿O que se preparan en agua caliente y se... ¿Otra vez? Ah, ¿y ya se puede hacer uno una ensaladita? Ah, de cuenta que te salen así como hidratados. ¿Y esos están curtidos? Están curtidos, en salmuera. Ah, nopales en salmuera. Nopales en salmuera. Y ahí está, mire, nopaleros del Valle de Puanas, nopaleros en salmuera, productos nopal de Valle de Puanas, ahí está la dirección, ahí está el Facebook. Ahí está el teléfono, ahí está el correo electrónico. Y pues, ahora sí que, pues felicidades por tener estas ideas de emprendedores, de echar a trabajar lo que se produce aquí y darle un valor agregado al transformarlo. Y pues, que toda la gente que venimos, que venimos de fuera, que no somos de aquí de Villa Unión, podamos disfrutar de todo esto. Y más que la gente de Villa Unión, lo consuma y se sienta orgulloso de que aquí comen lo que se produce. Ahorita nos falta nomás la mermelada de chile. De chile, órale. Que sale el licor de chile. ¿Listo? Ajá. Luego la mermelada de chile. Ajá. La mermelada de chile, la buscan mucho. A ver, ahí mero. Pero yo ahorita que les está diciendo al profe que yo desde chico le entré al chile desde muy chico. Vamos a ver. Oiga. Hasta me acordé un chile relleno. No sé qué. Oiga, sí, se siente el... Bueno, no digamos lo picoso, pero se siente que uno está tomando chile. Y ahora sí, pues, qué rico. Ah, muy bien. Pues, profe Jera. ¿Qué tiene por ahí? A ver, ¿qué más? Ah, la mermelada. Todavía nos falta probar un poquito la mermelada. A ver, échame una cucharita. Una mermeladita de fresa. A ver. A ver. Sabe, se ve, se siente, la fresa está presente. Muy rico. Muy diferente a lo que uno prueba, porque la mayoría de lo que prueba, profe Jera, es como azúcar. Y aquí sabe a fresa. Esta es de... Chabacano. Yo no soy muy amante de las mermeladas, pero ya sé por qué. Porque no tienen el sabor que tienen estas. La mayoría de las otras mermeladas que prueba uno, sabe mucho a azúcar. Ahora sí que nos vamos a ir muy dulces. Vamos utilizando nosotros el jugo. ¿Esta de qué es? Es mermelada de mora. De mora. Ahora sí. De aquí abajito. Ándale, pa' qué. Mire nomás qué color. Profe Jera, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que vengamos. Y pues, gracias. Nos llevamos un muy buen sabor de boca. Y pues, a seguirle, profe Jera. ¿Ahora dónde me va a llevar? No, pues, nos miramos. Sabrá muy delicioso. Y pues, de aquí nos vamos a otro lado. No, pues. Se van a quedar, pero encantados. Pues, vámonos. Véngase. Gracias, profe Jera. Después de saborear licores exóticos, vayamos a la derivadora. Un riquísimo lugar para ir a pasar el día con la familia es aquí, ya que es una pequeña represa no muy profunda, ideal para una carne asada bajo la sombra de los árboles. Fuimos invitados a escuchar al grupo de música de la escuela. Que ya tiene una larga e importante tradición en la música. Que ya tiene la música. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ser el amigo que recorre tu caminón, que le importan las sorpresas del destino, que en noche siempre estaré junto a ti. ¡Gracias! 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 Quiero ser el amigo que recorre junto a mí Que le importan las sorpresas del destino Y el otro que siempre estaré junto a mí Que le importan las sorpresas del destino No me la podía creer cuando me dijeron que había un manantial de agua mineral Así que no podía desaprovechar la ocasión e ir a beber un poco La gente local acostumbra venirse a tomar agua mineral con limoncito Después de una buena desvelada ¡Suscríbete al canal! Seguimos adelante un poco para ver los arquitos del acueducto Y es un lugar para días de campo El recorrido es muy relajante Y hay mucho que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El paraje de los arquitos es en verdad muy apacible, ayuda a la meditación y a la reflexión, es muy bonito y pintoresco. ¡Gracias! Regresamos al pueblo para visitar la iglesia. Parece que todo en Puanas es tranquilidad, sentarse un rato aquí es algo que no se debe dejar de hacer. Aunque el templo es muy bonito y tiene una apariencia antigua por fuera, no lo es, la actual fachada data de los años ochentas del siglo pasado. El interior conserva bastante esa esencia de principios del siglo XIX, a pesar de tener vitro piso y ventanas modernas. ¡Gracias! En una de las calles vi una digna pieza de museo aún en uso, una sembradora de alrededor de 100 años. De camino a Veracruz y La Ochoa pasaremos por la presa. La presa Francisco Villa, popularmente conocida como presa de La Ochoa, funciona desde 1917 y tiene una capacidad de 86 millones de metros cúbicos. Abastece de agua a aproximadamente 12 mil hectáreas de cultivo. El acueducto es anterior de la construcción de la presa y abastecía de agua a la fábrica de hilados y tejidos El Salto, que ahí existía, y cuyos productos eran enviados a Europa. En 1912 fueron destruidos el acueducto, la fábrica y la mayoría de las haciendas de Poanas por el general Jesús José Cheché Campos. Cuando el nivel de agua de la presa es muy bajo, se alcanzan a ver partes del edificio de la fábrica de hilados y tejidos El Salto. Un poco más adelante se encuentran los pueblos de Veracruz y La Ochoa. Pues muy buenos días, don Chuy Arroyo, un gustazo. Buenos días, don Arroyo, servidor, estamos al sur. No, muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Y pues quisiera que nos platicara un poco cómo inicia el ejido Veracruz, cómo nace, cómo llega usted aquí, y un poco de historia de lo que nos pueda contar de este ejido maravilloso naturalmente. Pues hasta donde yo sé, aquí es colonia de la hacienda de Lochoa, producto o logros de la Revolución Mexicana. La que tenía oprimido, pues el gobierno de esa época, el sistema, entonces surgió la revolución y de ahí, este, la gente, pues cansada, aburrida de las haciendas. Y luego como la revolución, pues este, propuso, ahí con sus caudillos, sus líderes, ejido, repartir todas las haciendas, repartirlas. Y repartieron la mayor parte, eso cuando tierra y libertad. Entonces, este, todo el tiempo ha habido gente liberal con deseos de liberarse, de prosperar. Y toda la gente más de buena edad de la hacienda de Lochoa se organizó cuando ya se vino el triunfo de la Revolución. Y allá andan organizándose y, pues siempre con temor de los administradores, estando terminada todo, mataban unos que otros, y corrían de aquí, se escondían. Pero llega el día en que se decretó, y ni modo, y se apartó toda la gente. Y fue cuando, y se mete en la solicitud de tierras de ejido. Y procedía también de pequeña propiedad, para aquí, para hacer un ejido aquí, de la misma hacienda. Invitan a toda la gente de Lochoa, pero gran parte estaba, pues un tanto comprometido, fanatizada con los más acomodadillos de allá. Y no quisieron, no quisieron, total, se organizaron los más listos de aquí, por eso, el ejido surgió por ahí. Y también, que ya se constituyó tanto la población como elegido, me parece que como en 1936. Entonces, yo también nacía, yo nací en 1938, ya nací aquí en Veracruz, ahí es donde invadió la presa, pero aquí en Veracruz, y ya de ahí, pues elegido, por eso, según la lista de solicitantes de tierras, fue lo que les autorizó el gobierno de la hacienda de Lochoa, pues que 100 ejidatarios, 100 solicitantes, 5.000 hectáreas, por decir, meten ampliación, tantas, tantas, y queda, agarra el ejido de Veracruz, todo lo vuelve, ¿no? Y quedan los de Lochoa, que no querían, pero como hubo triunfo en la revolución, y tenía que haber el cambio, si no lo tenía, y les dicen a los de Lochoa, que era un gran parte allá, que se agarraban toda la tierra para el ejido, o traían gente de otra parte, y ellos a ver qué hacían, que porque, pues no tendría caso haber ganado la revolución para seguir igual, y les quedó ahí casi toda la sierra, por eso el ejido aquí, este, ya agarró lo mejor, todos los manantiales, hay tres ojos de agua, manantiales de agua tibia, muy bonita, nace desde el estado de Zacatecas, el arroyo grande, muy grande, que viene de los llanos, pero ya como a mitad de ejido, empieza a manar agua, y ya va hasta acá, ya escurre mucho, y están los ríos, el río caliente, y el río frío viene de esta otra sierra, de acá de Lochoa, pero el agua fría, con menos agua, y está otro ojito de agua total, yo de ahí, me, ya llegaron mis papás, eran de la fábrica, ellos no eran de aquí, de Lochoa, pero la fábrica era de ellos mismos, de los brazos, es que se vinieron aquí al ejido, y yo ya nací aquí en Veracruz. ¿Y por qué surge el nombre de Veracruz? Pues, se ha preguntado en algunas ocasiones, pero concreto, la razón no se da, pero alguien dijo, un señor ya de edad, que andaba en los repartos de la tierra, los ingenieros, un ingeniero que era del estado de Veracruz, y que posiblemente él propuso que le pusieran Veracruz, sería para tantito darse, darse, o quién sabe, porque Veracruz no se relaciona con nada. ¿Con qué? Con nada, ¿no? Nomás que alguien preguntó, es que por qué era Veracruz allá, dicen que porque había una señora, una líder, o no sé de dónde era, se llamaba Vera, Vera, y se apellidaba Cruz. Veracruz, era Veracruz. Y ahí por eso... De ahí, de ahí, de ahí, pues, pero aquí nosotros mismos nos hacemos la pregunta, ¿por qué le pusieron Veracruz? Y pues ya sí se quedó, ya nadie le quiso cambiar el nombre elegido y orgulloso. Y para el 17 de enero se celebra aquí la oficialización del elegido, donde quedó constituido, y la población del mismo nombre, porque hay elegidos que tienen su pueblo de otro nombre, ejemplo, Villa Unión, el elegido es San Esteban, y la población toda es Villa Unión. Ahora sí que son veracruzanos. Veracruz, oiga. Bueno, así se comenta, y todos nos confundimos, ¿por qué? Pues, de todas maneras, antes había, pues, puedo decir yo, sin asegurar menos cultura, menos conocimientos de muchas cosas. Ahora ya, tanto estudio, tanta escuela, tanta universidad, pero todo el tiempo ha habido gente tan inteligente como la que hay ahora, desde hace millones de años. Claro, solo ha cambiado... ¿Cómo hacían los de antes? Desde entonces hay barcos, ponganle que desde millones, ¿no? Pero, de miles, ya hay aviones, hay trenes. Ya había, pues, tecnología diferente. Ya había mucha tecnología, mucha ciencia. Diferente a la que ahora estamos viendo. Ahora ya está muy práctico todo. Muy práctico. Muy práctico, nada más. Pero es lo mismo. Y... Los trenes caminan por las vías, los aviones, pues, obvio que por el viento, y así sucesivamente, lo que ellos hacían, pero apestados de tanta camioneta, tanto caro. Aquí casi, ahorita nomás ustedes andan ahí. Pero ya debían ir para allá, vaya a México. Yo conozco, digo, he ido a México, no conozco. Pero, un asco. Yo tengo hijos allá, en México. Una hija la mayor y un hijo que es ingeniero. Y, pero no, 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 este, a veces voy, me estaba, cuando estaban allá jóvenes, estudiando, me estaba hasta un mes, pero venía a mí. Pero, día y noche, válgame, Dios. Tengo un témpano, ¿ves? Y luego, en estas fechas que iba yo, hace unos 30 años o poquito más, ya no había esos libramientos grandes, esas desviaciones. Estaba todo por las ciudades. Todavía todo. Oiga, ¿y qué me pudiera platicar algo del Camino Real? ¿Del Camino Real de aquí a dónde? Pues, ¿qué pasó por aquí? ¿Por dónde había algo? ¿Si hay algún vestigio del Camino Real, tierra adentro? Mire, aquí le nombramos otro Camino Real, al que conecta de acá de... Porque aquí colindamos con el estado de Zacatecas. El terreno de Veracruz, elegido, colinda con el estado de Zacatecas. Aquí es a orillero del estado y del municipio y del estado de Veracruz. El último pueblo que hay aquí del municipio y del estado. Ya para allá de Zacatecas, ahí está cerquita la Guadalaya, unos... Para que no llegue a 20 kilómetros, unos 15 kilómetros, ya para allá de Zacatecas. Entonces, de allá venía un camino desde las tiempas de las haciedas que le nombraba uno Camino Real. Caminaban los carretones, los obvios de llanta de fierro. Y había las veredas, veredas que cruzaban el cerro, cruzaban quién sabe qué terreno. Y el Camino Real. Y este conducía, de alguna manera, hasta Villa Unión. Y ya de ahí conectaba, pues hasta México se puede decir. Hasta México, porque todo el tiempo ha habido camino desde aquí. Desde Sinaloa, Solora, hasta México. Todo el tiempo ha habido camino, camino real. Desde la historia de la colonia. Ya había ejércitos, se caminaban en carretones con los ejércitos. Desde acá, hasta México. A llevar plata, a llevar oro a las reinas. Porque aquí en Durango, en la sierra había minas, a lo carajo de plata y de oro. Y Sinaloa, y no sé qué partes o no. Y todos lo pasaban por aquí, llevarlo en puro lomo de mula. Ya después, los caminos reales, pero puro camino de terracería. Y ahorita hay un camino real, es una carretera, un autopista. Pero antes un camino real. Era donde caminaba un carretón. Todo lo demás, puro caballo, puro burro, puro lomo de animal. Así se la navegaba uno y yo también. Estaba cuando navegaba con cosecha. Nos sacaba nuestra cosecha en puro burro. Pudía un poquito en cartones de llanta de fierro. Y ya un poquito remolque. Y ya ahorita unas trailotas de aquí a allá. Con estos tractorzones, unas ruedotas de adelante de ese tamaño. Ha prosperado el país grandemente. Yo lo compro, porque lo estoy viviendo. Lo he vivido y lo veo. Pues ya nos platicó esto del origen del ejido Veracruz. Que todo viene de acá, de Ochoa. ¿Y cómo era la hacienda de Ochoa? Ah, pues, por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo era físicamente? ¿Qué se vivía? ¿Qué pasaba alrededor de toda esa hacienda de Ochoa? Pues la hacienda de Ochoa. Ya le dije, los Ochoa eran dueños del terreno y de la gente. Entonces ellos se dedicaban a sembrar y a crear ganado. Y que, obvio, que tenían acá la fábrica. Pero tenían muchas tiras de riego. Muchas, muchas. Hasta allá, todo el charco de la presa, todo era de aquí de la hacienda de Ochoa. Y eran muchas hectáreas, 400, 500 de puro riego. Y era la hacienda que tenía más riego de toda la región. Para allá de dónde agarraban agua. No había pozos, no había presa, no había ríos. La que les sobró de aquí a los brazos, ellos eran dueños del río. Dejaban pasar la que les sobraba. Entonces tenían riego. Los sembraban mucho maíz y mucho trigo. Y tenían mucho ganado, mucho gostadero. ¿Y qué tal se la pasaban ahí? ¿Usted trabajó ahí en la hacienda? No, no, no. Yo nací después de la revolución. Yo nací ya aquí en el ejido, en el poblado de Veracruz. ¿Usted ya nació cuando ya era...? Ya, todo, ya. Ya estaba constituido aquí. Yo nací ya en casa, en casa hecha en Veracruz. Con tierras y mis padres y todo. Y había escuela aquí en Veracruz. Y al escuchar el apellido de Los Brachos, ¿es de los artistas, es de esas personalidades que ahorita los ve uno? Ya, pues, sé para Dios cuántos quedarán por ahí. Pero ya le digo, fue potentado Los Brachos. A nivel república mexicana. Tenía ahí un libro por ahí donde decía que tenían 48 haciendas. Pero tenían licenciado un Miguel Bracho, tenía su casa ahí en Durango. Decían que él había participado de alguna manera cuando las revoluciones. Sería cuando la independencia, desde la independencia. O sea, trae un legado, los Brachos. Y él fue de los que participó, que juzgaron a don Miguel Hidalgo, a toda su planilla de él. Decían que para el 16 de septiembre, el día 15, le apedreaban su casa ahí en Durango. Que ni está, dice, a México. A ese Miguel Bracho. Son gente de... Son de los que vinieron a colonizar México, de España. Imagínense. Y hay quienes, por ejemplo, tenemos cineastas. Diana Bracho y Julio Bracho ahorita también. Sí, sí. Julio, Julio. ¿Y se aparecen por aquí? ¿Han venido? Julio Bracho. Entonces ya murió un... Diana todavía vive. Sí. Y hasta salen las novelas. ¿Dónde le... Ya le digo, ha venido aquí y... ¿Y cómo la ve la gente de aquí cuando viene o...? No, no, no viene, pues... Este, no, de incógnita, no escondida, pero... Pues que se preocupa por ellos. Y luego no quedó buen recuerdo de ellos. No quedó buen recuerdo. Entonces si viene o no viene es como... No, no, mejor que ni venga. Y decía, yo le preguntaba a mi papá, oiga, ¿y si usted conoció a don Julio Bracho? Dijo, sí. Yo era adolescente. Dice, pero... Esto era alto, delgado, tirante, varios coloridos, tirante, tirante, todo el tiempo con un bastón en la mano. Y dice, fue alguien de allí, siguiéndolo. Dice, pero pasaba alguien, y si no se quitaba el sombrero, obvio ahí por la Uxota, nuestra Veracruz. Era muy bonita la Uxota, lo que era lo de ellos, o sea, donde vivían ellos. Dije que con el bastón le aventaba el sombrero, ¿cuánto te costó? Y a veces lo hacía que se me cagaran. Ah, es que habrá buen recuerdo. No, pues no. No, pues... No, ya les dije. Pero, pues era el sistema de vida de gobierno de esa época, de don Porfirio Díaz, la pura hacienda. Todo lo que era la república, pura empresa de ellos mismos. ¿Y cómo fue su, ahora sí, su adolescencia, su juventud, su época ya de adulto, vivirla aquí en Veracruz? ¿A qué se dedicaba, qué hacía? No, pues yo, este, fuimos ocho hermanos, seis hombres y dos mujeres. Entonces, vivimos, este, armonizados todos con nuestros papás. Sembrábamos juntos, todo eso, hasta que crecimos, todo, todo para todos, todo para todos. Muy a gusto. Y ya después, pues, a casarnos. Todos, pero yo, muy a gusto todos, muy hermanos, todavía queda una hermana y el hermano mayor, pero ya anda con dos gordones. Todavía nos procuramos, todavía vive ahí en frente de la iglesia, hacia arribita, se me imaginaron. Él tiene ochenta y seis años, el mayor de seis años, que todavía anda. Y muy contento, hasta nos procuramos, fuimos muy hermanados, muy hermanables. Es que a gusto, pero que ya crece uno y que yo, antes de casarme, fue cuando me fui para Estados Unidos. Venía, iba y venía y, pues, me fue bien, pero como muy socorrido, muy atraído, fue Estados Unidos nada. No, no trabajé, pues como trabajar aquí todo el día con la saluna, el puro sol, pagaba como pagaban en esa época. No muchos dólares y luego baratos. No, me propuse yo, me juré que si no tenía necesidad urgente de ir, jamás volvía a Estados Unidos y no he ido. Tengo hijos allá, iban muchos, vivieron allá muchos. Y mucha gente tiene la idea, la necesidad o la costumbre. Voy a ver a mi hijo a Estados Unidos. Los sueños, voy a ver a mi hija, voy a ver que... Yo no. Entonces, las hijas que duran nada con hombres, diez, quince años, voy a ver a un chico el día que quieran verme, que vengan chicas. Y si no, pues si no, ya nos vimos. Pues ya que, ¿verdad? Ya los crió y todo. Ya les digo. Pues mucho gusto, me dio mucho gusto estar aquí, don Chuy, escuchar un poquito de la historia. Independiente a esto, el día que se les ofrezca algo al profesor, después me quedé pensando, se me va a quedar el profesor. Nomás que don Chuy Rivera, le gusta la polaca y nos entendemos, nos entendemos. Nos entendemos, pero salen de choque, ¿verdad? No, no salen de choque, yo no. No, son... son nobles. Eso es lo bueno. Pues a mí me dio mucho gusto, esperemos que no sea la última vez que lo volvamos a ver. Jesús Arroyo, un gustazo, desde Veracruz, elegido Veracruz, aquí en Durango. Y pues, un gustazo, señor. Aquí estamos como siempre. Órale. Y así dejamos a don Chuy, sentado fuera de su casa, viendo la vida pasar. Vayamos ahora a lo que fuera la capilla de la hacienda de la Ochoa. ¡Vamos! ¡Vamos! El templo San Miguel Arcángel fue terminado el 1 de abril de 1800. Según la fecha escrita en su portada de estilo barroco. Y recuerda mucho al Palacio de Zambrano en la ciudad de Durango. Ambos son de la misma época. La cantera color naranja nos recuerda que estamos cerca del estado de Zacatecas. El templo San Miguel Arcángel fue terminado el 1 de abril de la ciudad 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 de la ciudad. El templo San Miguel Arcángel fue terminado el 1 de abril de la ciudad 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 de Amén. El altar es posterior al edificio, es de estilo neogótico y fue terminado en 1892. Amén. Subamos al campanario para tener una mejor vista de la zona. Ahora sí me puedo dar una idea de cómo pudo haber sido la hacienda. Desde aquí se ve la casa grande, los terrenos, el molino, los establos. Amén. 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 Viajando un poco más al norte por un camino de terracería, nuestros guías nos llevan a un manantial muy popular entre los lugareños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el mal llamado manantial de agua fría, pues resulta ser de aguas termales. Pero aún más sorprendido estoy al ver peces endémicos viviendo en él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De camino de regreso, vimos a unas personas arando con caballos. Es importante no depender de máquinas todo el tiempo. Ahora, iremos a ojitos de agua caliente. En este lugar hay dos piscinas naturales de aguas termales. Una la usan los hombres y la otra las mujeres. También hay peces y dicen que se acercan a comer y dejar limpia la piel. De camino a nuestra siguiente aventura. Pues bien, profe, yo lo sigo. Usted dígame, ¿a dónde vamos y a quién vamos a conocer? Pues llegamos acá a La Joya y vamos a visitar a una de las personas más conocedoras de la historia y costumbres de aquí, de Juana. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Sí, sí está. Bueno, sí, sí está. Hola, un gustazo. Saludos. Hola. Él es Juan José Reyesiva. Hola, Juan José. Un gusto. ¿Y él qué, profe? ¿Qué va a pasar? Ah, pues él nos va a guiar a unos lugares hermosísimos que tenemos en el Cerro del Sacrificio. Y en el Cerro del Sacrificio, ¿qué encontraremos, Juan José? ¿Qué hay allá o por qué vamos a ir ahí? Vamos a enseñarles unas ruinas que hay de, según nosotros creemos, que son de la cultura de Chachihuita. Ah, ok. Y a ver qué más nos encontramos, minas, de cuando los españoles, un paseo por lo que es la Sierra del Sacrificio. No, pues está bien. Pues usted nomás diga, ¿para dónde le ganamos? No, pues vamos en la camioneta y vamos a darle hacia adelante. Vamos. 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 Cuéntenos qué estamos haciendo aquí, dónde estamos, qué es aquí. Ahorita nos encontramos aquí en lo que es la Sierra del Sacrificio del Poblado de la Joya, en el municipio de Panas. Aquí en este lugar, en estos momentos, estamos viendo una mina de las antiguas que había en aquellos años. se cree que era de cuando los españoles, las minas de San Martín, la mina la conocemos con el nombre de El Socavón. Ah, con El Socavón. Y algo más que nos pueda también comentar, profe, algo más que le pueda agregar a Juan José Reyes. Pues realmente este Cerro del Sacrificio para nosotros es algo simbólico, es algo mágico, que nos trae leyendas, nos trae identidad y nos trae recuerdos de que tenemos aquí orígenes. Y que todo, así es, y todo un patrimonio, este, natural, este, que tiene aquí el Poanas y sus, este, ahora sí que sus municipios o sus lugares, y pues vamos a seguir caminando esto del Camino Real, porque nos espera todavía una, una, una cuestita, una subidita y vamos a ver qué más hay por allá. Pues acompáñenme, yo más bien, yo los acompaño, vengan, vámonos. Se vio que los trabajaran, son muy antiguos, son. Tiene, como más de cien metros de profundidad, no sé cómo. Nos estamos poniendo, a ver, si nos están dando. ¿Cómo ya estás? ¿Cómo ya estás? ¿De corrales? Sí, no, no. Se había tomado de mí. Ah, sí. Ahí está ahí, sí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Pues nos decidimos descansar un ratito después de esta larga subida. Y, profe, ¿dónde estamos aquí esta pilita? ¿Qué o qué nos dice, profe Gerardo? Híjole, pues es parte de, de la riqueza de nuestro cerro, es parte de la riqueza de nuestro suelo puanense, estos manantiales, estos manantiales que, la verdad, hasta da, da gusto con este calor y este cansancio de subir la cuesta, de mojarse, de sentir la frescura, ¿verdad? Tanto del, del agua como del, del viento, algo muy bonito. Y aquí, me está diciendo que aquí está cerca el manantial. ¿A cuánto tenemos el manantial? Aquí el manantial natural está a unos cuantos metros, la, los ganaderos hicieron esta pila para darle de beber a sus animales. Y esto ha sido siempre de años, muy natural, nunca se ha agotado, todo el tiempo ha existido. Ahorita, en la fecha que estamos, pues está ya no es tiempo de, de agua, estamos casi más bien en tiempo de estiaje. Y ustedes como acaban de ver, el chorro es natural, tal, no para. Hay mucha agua. Y como que, que tipo de animales se han encontrado, que hay por aquí, así que digan, que anden por aquí. ¿Hay venado? Aquí, cuando hemos venido a visitar aquí esta pila, nos hemos encontrado huellas de venado, jabalí, se decía que había por ahí un, lo que es un leopardo, algo de animales que, lo que son los caballos yeguas en tiempo de noviembre, diciembre, cuando tienen sus crías, se las han comido recién nacidas. Entonces, sí se cree que hay algo más de, aparte de venados y jabalí. Ah, ok. Y pues, ah, pues estamos en esto de caminando el camino real, vamos a buscar el manantial y pues vamos a seguir buscando algún vestigio, alguna parada natural y pues vamos a esperar que nos sorprenda este suelo oponense, como decía el profesor Gerardo. Y pues, continuemos con esto del camino real. Cuenta la leyenda que en el año de 1555, un grupo de indígenas locales llamados Michis, al huir y verse acorralados por el ejército español en la cima del Cerro del Sacrificio, se aventaron al vacío, prefiriendo morir que ser esclavizados, dejando como legado el nombre a ese cerro. Pero por más que busqué el precipicio, no lo encontré. El vino a la vuelta a la esquina, está la tienda, está la escuela y luego la plaza. como se ve aquí bajaba precisamente desde las pirámides existen este tipo de terracitas las pirámides se mueran las pirámides se mueran las pirámides se mueran Ya estando abajo del cerro, nos invitan a conocer una serpiente fosilizada en una piedra. En las fotos, mira que bien se ve, hasta el ojo se ve. Cada quien saque sus conclusiones. Ya estando abajo del cerro, nos invitan a conocer una serpiente fosilizada en una piedra. Los esperamos en nuestro siguiente programa, Caminando el Camino Real. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!